¡Hola chicos! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les está yendo? Su tarde. ¡Hola Víctor! ¡Hola! ¿Qué tal a todos, a toditos, los que se están conectando? Pues resulta resalta que estamos aquí puliendo los rines del chavito. ¿Cómo ven? Ya le hacía falta su buena pulida porque estaban de... ¡Ay! ¡Miren! ¡Están puliendo! Van a pulir toditas, toditas. ¡Mira! ¡Nomás como marca la ley! ¡Miren! ¡Con el bopper! ¡Hola, Julio! ¡Qué bonito va a quedar! ¿Entonces qué? Ya trae ojos de cansada. ¡Qué bárbara! ¡Hola, Bel! ¡Naré, saluditos! ¡Perrin! ¡Saludotes! ¿Cómo les va? ¡Ay! ¡Es miércoles! ¡Mitad de semana! ¡Qué barbaridad! ¡Tan bárbaro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Evelina Arana, Rigo, Simón, Luis! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Quién me cuentan? ¡Hola, Rodolfo! ¡Adolfo! ¡Armando! ¿Qué tal, chicos? Pues estamos puliendo al chavito. ¡Vieron qué sucio está! Pero primero lo voy a pulir y después lo vamos a ir a bañar. Gustavo, Valencia, Ángel, saludos. Gracias, Guillermo, Luz Salgado, saluditos. Saludos hasta Colombia, Rubén, Cupán. Julio, ya merito, ya mañana llego, como a mediodía llego a San Diego. El clima está bien rico, bien nacido, está haciendo tanto calor aquí en Arizona. Simón, hola, ¿qué tal, Simón? Hace mucho no te miraba. Alberto, saludos. ¡Ombliguito de semana, criatura! Arturo Medina, Alexia, saludos. ¿Qué tal? Estamos puliendo, miren. Estamos como... ¡Uy, sí! Yo también, ¿cómo no? Miren. Mira, ya terminaron uno. ¿Quieren ver? ¡Santiago, guerrero del camino! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? William. Frank. ¿Saben qué? Me corté mi pelo y me lo ganó muy cortito. Judith Hernández, ¿qué tal, chula? Guillermo. Saludos a Houston1028, el cacho. Ricardo. ¿Saben qué? No me había pintado en todo el día. Pero dije, ¿saben qué? Les voy a hacer un live a los de Facebook. Y pues, ni modo que me vieran toda fea. Adriana, saluditos. César, ¿qué tal? Que la de una cerveza a ese hombre. Y de dónde la saco, criatura. Me lo baja bien chulo, ya le dije. También me va a pulir los estribos del troque. Todos los rines del troque, tráilas. Para traerlo. Chulo, precioso. ¡Au! ¡Hola, Jerry! ¡Curiosito! Andrés. Saludos a Atlanta, Georgia. Por ahí andaba, ¿saben qué día? Guerrero. ¡Ay, gracias! Hilario, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo les va? Vamos al otro lado, ¿no? A ver, ¿qué está haciendo el otro chalo? Hay que... Hay que estarlo checando, ¿no? ¿Qué tal? No, de este lado no están haciendo nada. Le quitaron todos los capuchones para pulirlo bien. ¿Cómo lo ven? 10, 28, el curiosito alterado. ¿Y si eres curioso para las cosas o no? ¿Cómo es? Javier. Rubén Lara, saludos. Gracias, Adolfo, gracias. Pupán, saluditos. Chari y Sánchez, saludotes. Juan, ¿qué tal? Humberto. Guillermo. No, Gilberto. Ya no, ya ven. Ya ni le voy a ir. Ay, no puede ser. Qué barbaridad tan bárbara. Miren, miren lo que le están haciendo. ¿Y eso para qué es, hijo? ¿Dónde? ¿Eso para qué es? ¿Para que brille más? Sí, esto es para limpiar más después de la máquina. Para agarrar los detalles nomás. Es el detalle como donde no alcanza la máquina. Entre las puercas. ¿Para que quede como espejo? Para que quede brillo espejo. Garantizado. Aquí está el brillo espejo garantizado. Ah, para que vean, eh. Se va, no sale de esas cercas y no va con una sonrisa. Nuestro apodo se llama satisfacción. ¡Gante! Ya quedó, eh. Ya no le estoy. Ustedes son testigos. Me lo deja bien chulo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Joaquín Baltazar, Luis, Jairo, ¿qué tal? José Ángel, Espiridión, Jesús García, ¿qué tal? Miren, ya estamos acá, eh. Víganse. Vamos a acá con los del tractor. ¿Qué les parece? A mí me gusta compartirles todo lo que hago con mi troque. Es bonito. Traerlo bien chulo, bien hermoso. Fernando, Alberto. Y Dalia, ¿qué trae? ¿Cuántos cambios trae mi troque? Trece. Lázaro, Miguel. ¿Qué pasa con mi troque? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chao, chao.